La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El corazón amoroso de Jesús ha lamentado Dispongamos nuestro corazón, nuestro espíritu y todo nuestro ser para peregrinar junto con Cristo hacia la vida eterna y hacia la resurrección. Que esta peregrinación sea una anticipación de nuestro peregrinar al cielo y que todo esfuerzo humano, todo cansancio, debilidad, sentimiento, aflicción, el Señor lo acoja con sus brazos paternales. Y Jesucristo, nuestro hermano y amigo, el Señor de nuestras vidas, también sepa conducir nuestros corazones hacia la jerusalén celestial. Por eso, con esta conciencia, vamos a disponernos para comenzar nuestra procesión junto a la siguiente comunidad. El orden que vamos a seguir, ¿verdad? Pues es el acostumbrado. Solo que en esta ocasión vamos a obtenernos de llevarnos la urna donde se lleva al Santísimo. Vamos a llevarlo nosotros, nada más las personas que nos van a acompañar con el baripalio para que estén puestas, ¿verdad? Creo que no hay nadie indesimilado, así que cuatro personas que se ofrezcan, ¿verdad?, para llevar el baripalio, pues les agradeceremos. De igual manera, las personas que nos van a ayudar, o que gusten ayudarnos, mejor dicho, ¿verdad?, a llevar la imagen de San Bartolomio Apóstol, pues para que también colaboren, ¿verdad?, y nos hagan el labor de trasladarlo. Todos los demás, en orden, en oración, en recogimiento, en dos fines, atrás del Santísimo y de San Bartolomio. Pues vamos a disponernos, ¿verdad?, con gozo, con júbilo, como es la característica de los cristianos. ¿Vamos a irnos para que le hagan el Señor San Bartolomio, por favor? ¡Vamos a irnos para que también acercamos a isla y también acercamos a isla y acercamos a isla y acercamos a isla y acercamos a isla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a disponernos, pónganse cómodos Y vamos a reflexionar un poco sobre nuestra fe Es decir, de aquello que ya tenemos Pero que muchas de las veces como que no somos conscientes Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida sabemos que tenemos papás Sabemos que tenemos también mamás Que tenemos hermanos Que tenemos además familia, pero ¿qué creen? No somos conscientes del valor que realmente ellos representan para nosotros Sabemos que existe el aire, que existe el oxígeno Pero muchas de las veces hasta que el viento no nos pegue en la cara Nos damos conciencia de que ahí está De la misma manera está presente nosotros Dios Muchas de las veces no somos conscientes de su presencia De su compañía ¿Y qué? Muchas de las veces Tengo entonces que esperarme, ¿verdad? Para ir allá a la iglesia a rezar Ahorita vamos, este No sé quién está vendiendo los cohetes, ¿verdad? Pero vamos a evitar que la niña llore, pobrecita Entonces, este Ahorita no hay que quemar cohetes ¿Verdad? Porque muchos de ellos son muy sensibles Su oído a veces es muy sensible Y sí, sí afecta, ¿verdad? Se los digo por experiencia Y bueno, estábamos, ¿verdad? Técnicamente está en nosotros Cuando acudimos a Él en la Eucaristía Pero muchos de nosotros Cuando tenemos la oportunidad de unirnos más a Él Es decir, de recibirle en la Santa Comunión Nos abstenemos de unirnos a Él Pero siempre nosotros estamos queriendo estar con Él O que Él esté con nosotros Y cuando Él quiere estar con nosotros Nosotros le decimos muchas de las veces Señor, pues Pues muchas gracias, ¿verdad? Por querer venir conmigo Por querer estar conmigo Pero yo no te puedo recibir ¿Por qué? Porque mi cuerpo, mi alma, mi espíritu No se encuentra en gracia De aquí la primera reflexión En la invitación, queridos hermanos Hagamos un examen de conciencia verdadero de nuestra vida Que no nos dé pena ni vergüenza, ¿verdad? Reconocer las faltas que hemos cometido Como personas frágiles que somos ¿Qué creen? Les voy a dar una buena noticia El ser humano Se equivoca Y siempre se va a equivocar Hasta que deje este mundo Hasta el último minuto, ¿verdad? En el que entregue su vida al Señor En el que dé el último respiro Va a dejar de equivocarse ¿Por qué? Porque el ser humano es frágil El ser humano es limitado El hombre se puede equivocar Y eso no es ninguna falta Sino al contrario Es una gracia para poder reconocer Que nosotros no lo podemos todo Pero que hay alguien que sí nos ayuda A poder enfrentar las dificultades de la vida Ese se llama Dios El que nos ha creado El que nos ha modelado, ¿verdad? Con sus propias manos De Él es que nosotros somos imagen viva Tú, 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 tú Y todos los que estamos aquí, ¿verdad? Desde los más pequeñitos hasta los más grandes Estamos invitados a ser imagen de Dios La Eucaristía Es el modelo del cristiano Por aquí nos decían, ¿verdad? Es el cuerpo y la sangre de Cristo Pero la Eucaristía También es una acción de gracias La Eucaristía Es un compromiso también en nuestra vida Y la Eucaristía Fíjense bien Es la base La fortaleza La inspiración Y la fuente De donde emanan Las gracias De donde emanan Las virtudes De donde emanan Los dones Y también De donde emana El amor De Dios A todos nosotros Porque fíjense bien Ustedes han escuchado Que se dice Hay mucho más alegría En el dar En el compartir En el acompañar Que en el recibir Si cuando uno recibe algo De manera gratuita Se siente uno muy bien Contento y alegre ¿Verdad? Cuando uno es capaz De dar La alegría Que nace del corazón De la persona Es mucho mayor Todavía ¿Verdad que nadie? Ustedes nacieron De una u otra manera Por obra y gracia de Dios Hemos recibido la vida Invitados a compartir Nuestra vida ¿Y con quién pueden Compartir la vida? Fíjense bien Hoy el Papa Francisco En sus documentos Dice que hay que compartir La vida Sobre todo los más grandes Con los más jóvenes Con los más pequeños Con los que están ahí Sentados en nuestros brazos Muchas de las veces Con ellos tenemos Que compartir la vida Con ellos también Tenemos que compartir Las experiencias Que a lo largo De los años Hemos ido recogiendo Como cosecha De cada año Los errores Las limitaciones ¿Pero qué creen? También los buenos momentos También las alegrías De familia Esas también Hay que compartirlas ¿Para qué? Para entonces Sí, evitar Que ellos Se tropiecen Donde nosotros Caímos ¿Verdad que ustedes Cuando pasan Por un camino Y ven un hoyo Ya no vuelven A pasar sobre él? ¿Les gustaría Que sus hijos Volvieran a pasar Sobre ese hoyo? Pues no Por eso Al compartir la vida Tenemos que compartir Las experiencias Lo segundo que hemos recibido ¿Verdad de Dios? Y que también la Eucaristía Nos ilumina Para poder compartir Es la familia Y compartir la familia Es compartir El amor de padres Y el amor de hermanos Con quienes están Conmigo en la casa Con aquellos Con quienes yo me siento Todos los días A compartir el pan Los alimentos Las bebidas También el llanto Y también las alegrías Lo tercero Que tenemos que empezar Y enseñarnos A compartir Es La fe Y la fe se comparte Cuando se vive Y la fe se vive Cuando se celebra Y la fe se celebra Fíjense bien Cuando aprendemos A donarnos ¿Cómo es esto? Cuando tú en tu casa Papá, mamá Comienzas A muchas de las veces Quitarte el bocado De la boca Para dárselo a los hijos Tú te estás donando Cuando enseñas A tu hijo A que comparta Con su hermano O con otros niños Desde sus juguetes ¿Verdad? Hasta el alimento Incluso los bienes materiales La ropa ¿Qué crees? Les estás enseñando A donarse A los demás Y la fe se celebra También Cuando se ora Cuando se dialoga Cuando se dialoga Con Dios En una plática Siempre uno habla Y el otro Calla para escuchar Y aquí La primera invitación A hacer reflexión Queridos hermanos Cuando nosotros Oramos ¿Realmente esperamos Guardando silencio La respuesta del Señor? Porque muchas de las veces Decimos Es que Dios No nos escucha Yo he ido a pedirle Muchas de las veces Y Él no me responde Pero ¿Qué creen? Vamos Señor Vengo de todo corazón Triste y afligido A pedirte por mi familia Por las necesidades Que tenemos Por las dificultades Que atravesamos Y así nos vamos ¿Verdad? Hablando Hablando con Dios Que no se escucha Pero cuando terminamos Decimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Nos levantamos Y nos vamos Y yo te pregunto ¿Y en qué momento Guardaste silencio Para que el Señor Te respondiera? Nuestra vez Era orada Pues como que Está siendo limitada Es como cuando Se corta la señal telefónica Hagan de cuenta Como si Nosotros ¿Sabes qué? Yo te quiero decir esto Por teléfono Y en cuanto termino De decir lo que hay que decir Le cuelgo ¿Esperaremos la respuesta Del otro? Pues nos hace falta Esperar la respuesta ¿Y por qué Muchas de las veces No guardamos silencio? Porque ¿Qué creen? Muchas son También ¿Verdad? Las revoluciones Espirituales Internas Que traemos Que no nos dejan Estar en paz En el silencio Porque en el silencio Llega la tentación Porque en el silencio Se muestra La debilidad del hombre Pero en el silencio También se muestra La belleza de Dios No tengamos miedo A guardar silencio Muchas de las veces En nuestros momentos De oración A dejar de hablar Por unos minutos Y empezar a escuchar A Dios Que va a hablar A través de la palabra De Dios A través de otra persona A través de las situaciones Externas Y que nos va a hablar Directo al corazón El siguiente momento En nuestro proceso ¿Verdad? De celebrar la fe Es hacer conciencia De qué es Y quién es Al que nosotros Invitamos A venir A nuestra casa A nuestro cuerpo A nuestro corazón Ese Ese es Jesús ¿Verdad? El que quiere Quedarse con nosotros Y cuando llegamos Al momento central De nuestra fe Que es la Eucaristía Tenemos pues Que hacer reflexión Sobre ella Y para eso Voy a leerles Aquí algunas líneas Del catecismo De la iglesia No vamos a hablarlo todo Porque son Bastantes páginas Pero sí vamos a Hablar Sobre la Eucaristía No importa Ahí déjelo No importa Ahí te lo recojo Dice así La Sagrada Eucaristía Culmina Con la iniciación cristiana Es decir Cuando nosotros Recibimos la Eucaristía Hemos sido Iniciados en la fe Fíjense bien Porque muchas veces Se nos olvida Y la primera comunión Se convierte En la última comunión La Eucaristía Es el culmen De la iniciación Es decir Hemos terminado Con el inicio El inicio De toda la vida Porque entonces Ahora sí Lo que has recibido Anteriormente Te está preparando Para llevarte Ahora a un momento Mucho más grande Mucho más agradable Mucho más divino Mucho más hermoso Pero es necesario ¿Verdad? Que tú también Te dispongas Interiormente A vivir Porque si en la iniciación Cristiana Terminaste fastidiado ¿Qué crees? Va a pasar Lo que muchos De nuestros hermanos Alejarse de Dios Después comenzar A dudar de Él Y después ¿Qué crees? ¿Sabes qué? Estar equivocado Dios no existe Dios no está Dios no me habla Dios no me ama Dios no me escucha Él no está para mí Es malo Es simplemente Y comenzamos A cambiarle La imagen A Dios Nuestro Salvador En la última cena La noche En que fíjense bien La noche En que fue entregado Instituyó El sacrificio Eucarístico De su cuerpo Y de su sangre Santísima La comunión ¿Verdad? Porque por este sacramento Nos ponimos a Cristo Por eso se llama Comunión ¿Verdad? Es la que nos hace Partícipes De su cuerpo Y de su sangre Para formar Fíjense bien Un solo cuerpo Que es la Iglesia La Eucaristía Por eso es Común Unión Porque nos une En común ¿En común con quién? Con Cristo Y cuando decimos Que nos une Nos estamos refiriendo A que nos empieza No nada más A juntar Sino a transformar Para que todos Comencemos a ser uno Es decir El cristiano Su nombre Su figura Su forma Su imagen Al final de su vida Tiene que ser La de un hombre Nada más Ese hombre Que está ahí En la cruz Y que luego Al tercer día Resucitó Pero se quedó presente En el pan Y en el vino La Santa Misa Pues Porque la liturgia En la que se realiza El misterio de salvación Se termina con el envío De los fieles A fin de que cumplan La voluntad de Dios En su vida cotidiana Es Fíjense bien El momento pleno En el que nosotros decimos Después de haber celebrado La fe Después de haber orado Después de haber compartido Después de habernos comprometido Ahora sí Salimos al mundo Por eso Podemos ir en paz Es ir Anunciar Esa paz Que Cristo trajo En la resurrección Y la sagrada Eucaristía Cuando se celebra Dentro de la misa Cumple Con todas las Las exigencias Que hemos venido Estado Desarrollando Sí o no La misa Fíjense bien Es una acción De gracias La misa Es también Un momento De compartir Todo lo que ya dijimos La misa Es un momento De unirnos Con Cristo Cuando le Comulgamos Cuando le llevamos Por eso El compromiso Del cristiano Del católico Que ha decidido Llevar a Cristo A su corazón Comulgando Es comprometerme A ser cada vez Más como tú Y en ese ratito Después de que Comulgamos En ese momentito De oración Es lo que debemos Pedir al Señor Señor Yo quiero unirme Contigo Yo quiero ser Cada vez más Como tú Yo quiero Cada vez más Comprometerte Más contigo Y con los demás Para ser ante el mundo Fíjense bien Luz Que ilumine Las oscuridades De la vida De las familias Testimonio Que inspire A vivir De una manera Diferente Nuestra sociedad Y ojo Sacramento Vivo Que pueda Comprometerse Con los demás A escucharles A hablar Con ellos A ayudarles A tenderles La mano Y sobre todo A hacer cada vez Y a disfrutar La alegría De compartir La fe Porque los primeros Apóstoles Eran capaces De dar la vida Y ni siquiera A renegar De Cristo Mismo San Bartolomí Apóstol Porque creen Que soportó Que le quitaran Metro por metro De su piel Porque así murió Él Por amor A Cristo Porque el amor Fíjense bien El amor A Jesucristo Se convirtió Para él En la anestesia Del cuerpo Por eso San Pablo Decía Para mí La vida es Cristo Y la muerte Es una ganancia Porque entonces Lo que yo deseo En esta vida Al fin Se va a cumplir En la vida eterna Cuando yo esté Delante de él Y le diga Señor Aquí estoy Este soy yo Este fui yo Con mis errores Con mis limitaciones Pero también Con mi entrega Y entonces La ambición Del cristiano Cuando adora A Jesús Eucaristía Cuando se compromete A comulgarle Se convierte En la promesa ¿Verdad? Y en la esperanza De la herencia De un día Gozar la felicidad Plena Yo les invito Muchas de las veces ¿Cómo podemos entender esto? De una manera Muy sencilla Imagínense El momento Más agradable Más gozoso Más alegre Que tuvieron en su vida A ellos los invito Si quieren Cierren sus ojos Todos Y piensen En el momento Más alegre Que hayan tenido El momento En el que se casaron El momento En el que tuvieron A sus primeros hijos El momento En el que han estado Compartiendo la mesa Que ese fue El momento En el que Estando un día juntos Pasó algo chusco Y nos reímos mucho En esos momentos En los que Nos hemos sentido Tranquilos En paz Pero Sin esperar otra cosa Pues que creen ¿Verdad? Abran sus ojos ¿Verdad? Y el momento Ese más alegre Que han tenido Aún no se compara Es como una Gotita ¿Verdad? De lluvia En medio de un mar De la alegría Que es allá arriba Por eso ¿Quién de nosotros Quiere estar triste? ¿Quién de nosotros Quiere ser Un infeliz? Nadie Todos anhelamos La felicidad Lamentablemente La buscamos Donde no estás Porque pensamos Que la felicidad Es algo ajeno A nosotros ¿Y qué crees? Es todo lo contrario La felicidad Está dentro de ti ¿Y por qué Está dentro de ti? Porque está presente En tu espíritu Y ahí en tu espíritu Está la puerta Que te abre A la felicidad eterna Es decir A la trascendencia A la santidad Que es Una unión íntima Con Cristo De Eucaristía Hasta aquí ¿Hasta aquí alguna pregunta ¿Alguna duda? No Le seguimos Entonces El sacrificio De Cristo En la cruz Y el sacrificio De la Eucaristía ¿Qué creen? Son Un Único sacrificio Por eso Cuando digo A sus apóstoles Hagan esto En conmemoración Mía Es un Perpetuar Eternizar Prolongar Alargar Aventajar Esa misma acción Por toda la eternidad De una vez Y para siempre Por eso Cuando nosotros Estamos en la misa ¿Qué creen? O cuando se celebra El sacrificio Eucarístico No estamos Volviendo A celebrar El sacrificio De Cristo Sino que estamos Actualizando Es decir Estamos volviendo A vivir Lo que ya se está viviendo O se está viviendo Lo que ya Jesús hizo Hagan de cuenta Que estamos En la última cena Cada vez Que celebramos La misa Solamente Hubo una misa Y esa fue En la última cena Todas las demás Son una actualización Una vez Que uno recibe Su credencial De lector ¿Verdad? Que siempre sigue Ya con su credencial Que nada más La actualiza Sigue siendo la misma Aunque cambie De dirección Aunque también Los rasgos Las señas ¿Verdad? Cada vez sean más Feas en nuestra cara Sigue siendo la misma Porque hay algo Que nos da identidad Y no nada más Es el nombre Sino es Nuestra consistencia Humana A final de cuentas Lo que queremos decir Con nuestra credencial Es que somos únicos Así como Cristo Es único Y como el sacrificio También es único Es una y la misma Víctima que se ofrece Ahora por el ministerio De los sacerdotes Que se ofreció A sí misma Entonces Sobre la cruz Por eso el sacerdote Dice Y estando con sus discípulos Dijo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo No dice Porque esto Es el cuerpo De Cristo ¿Verdad que no dice eso? Porque el sacerdote Cuando celebra La Eucaristía Es In persona Cristi Que es decir En la persona De Cristo No es el sacerdote Queridos hermanos Aunque lo miramos Igual Aunque digamos Son las mismas palabras Es la voz del Padre Israel ¿Qué creen? No es él En ese momento El sacramento Del orden Transforma su interior Para convertirse En Cristo mismo Es Cristo mismo El que se está Volviendo a entregar Es Cristo mismo El que se está Volviendo a fraccionar Este es el Cordero De Dios ¿Verdad? El que quita El pecado del mundo Eso lo dijo San Juan Su primo El Bautista Cuando les dijo A los discípulos Miren Ese es el Cordero De Dios Y aquellos Que hicieron Corrieron A buscarle Iban de todas maneras Detrás de él Cuando Jesús Voltea Les dice ¿Qué buscan? Aquellos le preguntaron ¿Dónde vives? Maestro ¿Dónde vives? Y Jesús les dijo Vengan y vean Por eso Tú, tú, tú Y todos nosotros Cuando nos acercamos A comulgar Es ir tras los pasos De Jesús Es ir a preguntarle Maestro ¿Dónde vives? ¿Pero qué crees? Ahora ya no Jesús responde Ven y lo verás Sino ahora Jesús te dice Permíteme entrar Y lo verás Esa es la grandeza Del comulgar Y por eso Tenemos que nosotros Luchar Por conservar El estado de gracia Se fijan La grandeza Del sacramento Eucarístico Y muchas de las veces Que tan olvidado Lo tenemos Pero esto se va Implementando A través de la experiencia De fe De nuestra vivencia Y nuestra participación En la misa Si somos como De los muchos Que están sentados En la misa Cuando llegamos Pensamos en la olla De los frijoles En lo que tenemos Que hacer en casa Ya se nos fue media misa Pensando en lo que Teníamos que hacer Y cuando nos pasamos Escuchar la palabra La palabra de Dios Porque casi siempre Por eso el comulgar De los gestos Que el sacerdote Que el sacerdote desarrolla La imposición De los manos Que es la epítesis Cuando el Espíritu Santo Desciende a transformar Los dones Las palabras Consecratorias Del tomen y coman Del tomen y beban Ahí Ahí Queridos hermanos Este banquete eucarístico Y si un alimento En esta tierra Es agradable Imagínense El alimento eterno Mucho más agradable Mucho más delicioso Y sobre todo Mucho más provechoso Empezarlos a repasar Fíjense bien El primero Acrecienta nuestra unión Con Cristo Recibir la Eucaristía En la comunión Da fruto principal A la unión íntima Con Cristo Jesús Es decir Cuando nosotros Comulgamos Nos unimos cada vez Más a Jesús Debería de ser así No sé cómo sea en su vida Y ustedes reflexionen Que tanto cada vez De que comulgan Se han parecido ya más a Jesús Y si no se parecen Cada vez más a Jesús Si no nos parecemos Cada vez a Jesús No debemos preocuparnos Y decir No pues ya me desanimo Ya mejor no comulgo No al contrario Que esto es señal De mayor compromiso De mayor interés Y de mucho más Mayor fuerza Fortaleza Insistencia Perseverancia ¿Quién de ustedes Quisiera ser verdad? Como San Francisco de Asís Pues yo sí ¿Verdad? Él era conocido Como el Evangelio viviente El otro Cristo Porque con su testimonio De vida Él demostró Esa unidad Que logró con él El segundo fruto ¿Verdad? Es que nos separa Del pecado Cuando nosotros Comulgamos Hagan de cuenta Que recibimos Como la vitamina Para fortalecernos De no caer En la tentación ¿No se han fijado Que es algo curioso Que antes de comulgar Nosotros recemos El Padre Nuestro El Padre Nuestro Es la pregaria Por excelencia No nada más Porque la rezó Jesús Y porque él enseñó Sino por Las peticiones Que hace Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre La primera petición Venga a nosotros Tu reino La segunda petición Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo La tercera petición Danos hoy Nuestro pan De cada día La tercera petición La cuarta petición Perdón Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden La quinta No nos dejes caer En la tentación Y la sexta Y líbranos del mal Seis peticiones Y una alabanza Ahí está contenido El Padre Nuestro En un total Hacen de siete oraciones Que es el número Perfecto ¿Verdad? ¿Cuántas veces le dijo Jesús a Pedro Que perdonara? ¿Hasta setenta veces? Siete El siete es plenitud Es perfección Es un número Que más que número Es un símbolo Es un signo Por eso ¿Verdad? El segundo fruto Es de que nos separa Del pecado Porque le pedimos a Dios Que antes de comulgar También nos libre Del pecado Líbranos de todo mal No nos dejes caer En la tentación Primer fruto Nos une con Cristo Segundo fruto Nos separa del pecado Vamos a ver El tercer fruto El tercer fruto ¿Verdad? Logramos la unidad Del cuerpo místico Es decir La Eucaristía Nos hace iglesia Es como el cemento Que va pegando Cada tabique Que somos nosotros La Eucaristía ¿Verdad? Es aquello Es aquello Que nos une Y que de hecho Nos ayuda ¿Verdad? A Fíjense bien A no A no A no A no Caer Ni perder La unidad La unidad De la iglesia Ese es el tercer fruto Primer fruto Nos une con Cristo Segundo fruto Nos separa del pecado Tercer fruto Nos hace ser iglesia Y por eso Lo celebramos Como iglesia ¿Verdad? En este día En el que la iglesia En el que se reúne La santa iglesia Vamos a celebrar Nuestros sagrados misterios Muchas gracias Un saludo ¿Verdad? Que tenemos Al principio De la Eucaristía Vamos a ver El cuarto fruto La Eucaristía Y la unidad De los cristianos ¿Verdad? Es decir La Eucaristía Se convierte El fruto Es dar gracias Dar gracias Por lo que hemos recibido Y nos une Con todos los demás cristianos Cuarto fruto ¿Cuántos son los frutos Entonces De la comunión? Cuatro El primero Nos une con Cristo El segundo Nos aleja Del pecado El tercero Nos hace Hacer iglesia Y el cuarto Nos une Con todos los cristianos ¿Cómo nos reconocemos Entre cristianos? Cuando celebramos La Eucaristía Cuando alguien Se hinca Y se aposta Entre Jesús Le adora Le bendice Por eso La Eucaristía Para nuestra vida Es de gran Trascendencia Y relevancia No solo es un rito No solo es una oración No solo es Irse a sentar Para escuchar Lo que dice El Padre No Es el escuchar A Dios mismo Que nos habla A través de la palabra Y de sacramento Por eso De manera De compromiso ¿Verdad? Y durante todo Este recorrido Eucarístico Yo los invito ¿Verdad? Todos ustedes Para que juntos Nos propongamos Solamente un compromiso En nuestra vida Y sobre todo En este tiempo En el que estamos Teniendo este recorrido Eucarístico Que nos recuerda Muchas cosas ¿Verdad? El peregrinar El dirigirnos a Dios El anhelar el cielo Que nuestro compromiso Sea siempre este Alcanzar Esos cuatro frutos Para nuestra vida De fe Unirnos a Cristo Segundo fruto Alejarnos del pecado Tercer fruto Nos hace ser iglesia Y cuarto fruto Nos une entre cristianos Entonces Que este sea Nuestro compromiso ¿Verdad? Sería ahora sí Cuatro en uno Que en nuestra vida ¿Verdad? Seamos conscientes De todos estos frutos Que emanan De la eucaristía Y entonces ¿Qué creen? Así cada vez Y tendremos más amor A Jesús Así cada vez No lo dejaremos solo En el sagrario Así cada vez Podremos testimoniar Ante el mundo Cuál es La verdad Que Jesús nos propone En las sagradas escrituras Que todo esto Que hemos aquí reflexionado Aunque sean muchas cosas ¿Verdad? Sean para nosotros Fuente de inspiración De fortaleza De ánimo Para seguir adelante Y para que En nuestra vida de fe Podamos nosotros En verdad Distinguernos Y más que distinguirnos Podamos nosotros también Inspirar a otras personas Para que puedan Asemejarse a Cristo Para que puedan Acercarse a Cristo Eucaristía Y entonces Si Los santos Los intercesores Ante Dios Serán para nosotros También amigos ¿Por qué? Porque así como ellos ya Se nos adelantaron En el camino Así también Son para nosotros ellos Como los guías ¿Verdad? Que en medio del monte Nos ayudan a llegar A la cima A la cima Que es el cielo Pongámonos de pie Para dar entonces Gracias por este momento ¿Verdad? Y a disponernos Para prepararnos ya Para la Santa Eucaristía Falta todavía Como media hora Más o menos Pero Vamos a disponernos ¿Verdad? O no sé que haya Otra indicación Antes de la misa Va a ser entonces La comida Muy bien Entonces Fíjense bien ¿Verdad? Los vamos a comer Antes Pues con mayor razón Damos gracias Y al mismo tiempo Hacemos la oración De la bendición En el nombre de los alimentos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No quien pueda rodearse Lo hace Mi Jesús En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Tú que muestras del Padre En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los signos De los siglos Amén Alma de Cristo El cuerpo de Cristo Sangre de Cristo Agua del costado de Cristo Pasión de Cristo Oh mi buen que soy Mi Cristo De tu llamo Permítame El enemigo mal Con la hora de mi muerte Llámame Y mándame a ti Para los santos Que te dan Hasta la fe Que nos despediramos Todos los hijos Amén Amén Marchemos en el Padre Amén 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 Tu reinarás El Espíritu Santo Que al vientre Saná Nuestra fe Tu reinarás Con rey bendito Puedes Puedes unir Y te reinaré Reine Jesús Por siempre Reine en su corazón En nuestra patria En nuestro sueño En nuestro sueño Es de María La nación En nuestra patria En nuestro sueño Es de María La nación Muchas gracias Nuevamente Y que pasen Una bonita tarde Nuevamente Gracias 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 Gracias